Aquí dice, aquí dice gratis a la tumba del rey Leoric. Ay, no tengo, no tengo manadas. Bueno, no tengo pociones. ¿A poco no está cool eso? ¿Esto es el de la quest? Uy, no se ven tan difíciles. Vengan poco a poco, bichas. Cuando hay un esqueletón. Ah, au, au. Uy, también fuertes. Y ya no son arqueros de esqueleto, se llaman Corpse Bow. Desgraciados. ¿Se imagina siendo un guerrero que te estén disparando y no puedas... Ay, me van a matar. ¿Y no puedas ni darles? Qué hueva, ¿no? De aquí. Como decía en la quest. Decía que el rey Leoric habían secuestrado a su hijo. Y se volvió loco. Y empezó a matar a todos los... Sus súbditos. Y esta es su tumba de ese güey. O algo así, entendí. Está en mis quest, mira. La maldición del rey Leoric. Le voy a dar. Book of Firewall, no quiero eso. La village necesita tu ayuda, buen maestro. Algunos meses hace, el hijo del rey Leoric, Prince Albrecht, fue suicidado. El rey se volvió a una locura y se volvió la village por su hijo de su hijo. Con cada día pasada, Leoric se volvió más profundo en la madurez. Él comenzó a despedirar a la ciudad inocente por la desaparición de los jóvenes y se volvió a ser brutalmente ejecutado. Más de la mitad de nosotros se volvió a su infección. El rey y los rey le intentaron a placar a él, pero se volvió contra ellos y, lamentablemente, se volvió a matar a él. Con su respiración, el rey le llamó una locura terrible en sus seguidores. Él le llamó que le sirvieran a él en la oscuridad, siempre. Esa es donde las cosas han tomado una locura más oscuridad que pensé posible. Nuestro rey lector ha llegado de su sueño eterno y ahora lectora una legión de los niños no muertos. Su cuerpo estaba buried en la tumba, tres niveles detrás de la catedral. Por favor, buen maestro, pon su alma a la despedida de destruir su forma ahora que se volvió. ¡Toma! Vamos a ir contra el jefe, jefes, señores. Ojalá pudiera irme a la ciudad a vender cosas. Qué bueno que también está en español. Podemos entender todo lo que dicen. ¡Uy, un libro de telequinesis! ¡Ay, ay, me pegan! ¡Ay! Poción de curación, por favor. ¡Ay, ya no tengo casi curaciones! ¿Qué pedo? ¿Cómo paso para allá? Bueno, no se puede. ¡Wow! Aquí veo una palanca. Producción de insidioso. Unos trapos. No quiero. No quiero. No puedo llegar ahí, desde aquí. Por aquí debe de haber una palanca o algo así, entonces, ¿no? Yo supongo. Ay, se me va a destruir el... El cinturón. ¿Qué? Por aquí debe de haber algo. Puerta bloqueada. ¡Ah, mira! ¡Oh, bravo! Palanca. Y ya que le das a las dos palancas, ya se abren estas puertas. ¡Wow! ¡Qué clase de genio hizo esto! Y me pregunto si algunas quests son parte del mod. ¿O son nuevas? Desgraciados. ¡Oh! ¿Qué es eso de allí? ¡Oh, maldito! ¡No! No, ya no juego, ya no juego, ya no juego, ya no juego. ¡Ah, no mames! ¡Toma! ¡Eso! Es el rollo esqueleto vampírico. ¡Oh, maldita sea! ¡Ah! Está muy grande, auxilio. Son muchas huellas. ¡Oh! Me dio un buen... ¡Oh! Pega un putero, auxilio. ¡Ah! ¡Huizo! ¡Ja, ja! ¡Qué mamones! Scroll de identificar. Anillo. Scroll de identificar. Tiny ring. Ah, no tiene ring. A la verga. ¡Qué fuerte! Vamos para abajo otra vez. ¡Oh! 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 ¡No, pero corre más! ¡No, me van a matar! ¡Morí, morí, morí! ¿Y qué pasa cuando te mueres? ¿Te caen todas las cosas? Por suerte es un poco... Buena gente. Es buena gente el señor. ¡Ah! ¡Le hago cinco! ¡No, no! Todavía no puedo. Le hago cinco de daño y él me... mata. Es buena gente y se regresa. Todavía no podemos. Vamos en el nivel de abajo. Bueno, voy a vender cosas. Ah, no. No, aquí no hay ningún teleportador. Al menos ya sabemos dónde es. Al nivel cuatro. Perras. ¡Ja! Nadie se lo esperaba. No le hago nada de daño. Pues sí, es de los... fuertes. Sí, siento que sí es de los mods. ¡Au! ¿Por qué hasta lo de las palancas y eso? Y... Y el jefe. Es como muy loco. Ve, eso de ahí creo que son orcos. Son como troles. ¿Qué es eso de ahí? Me da miedo. No puedo llegar de ahí. Au, au. ¿Ve esa cosa volante? ¡Guau! Yo voy por más pociones, la DVD. Uh, nivel. No necesitaba usar mi poción, entonces. Ah, mira, un portal, un scroll de portal a la ciudad. Justo lo que necesitaba. Por aquí no hay nada. Narín, narinas. Subaré mi vida. Subiré mi vida. Au. Y me pegas. ¡Oh! Pensaban que me iban a dar. Vamos a la ciudad a vender cosas. ¡Ah! Desgraciado. Vamos a la ciudad a vender cosas. Scroll de... Portal. ¡Ah! Chingados con esta gente. ¡Hola! Cállense. Voy a vender las cosas a que me curen y comprar más pociones. ¡Ah, mira! Señor. ¿Qué quiere? Espera un momento. Tengo una historia que te encuentras interesante. Un caravan que se abrió para los Reino Unido pasó por aquí un poco tiempo atrás. Supongo que estaba llevando una pieza de los cielos que se llevó a la tierra. El caravan fue embutado por un cojo de ríder justo al norte de aquí, por la calle. Seguimos los recorridos por este rojo de la llave. Pero no hay que encontrar. Si te encontras, creo que puedo hacer algo de lo que sea. ¡Fuera de ella! ¿Qué malas te puedes hacer? ¡Tome que estoy mal de la cabeza! ¡Aquí! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí y escucha! ¡Aquí y escucha! ¡Tome un club! ¡Y un arco! ¿En cuanto me compre esta cosa? ¡1110! ¡Toma! Un anillo de la magia que no ocupo ¡Heavy bow up vitality! ¡Están bien caros! ¡Siempre venden cosas súper caras! ¡Necesito pociones! ¡Para eso vine! ¿Qué te ayuda, amigo? Tradiar ítems Ah... No necesito tantas pociones de mana No vende pociones de... De regresar a la ciudad Y ya... Y me voy a reparar mis cosas Y le seguimos... ¿Dónde está este güey? Me caga que se muevan Para donde les da la gana... Por favor... ¡Wow! ¿Qué puedo hacer para ti? Preparar todo... ¡Oh! ¡Mira esto! Ya venden cosas más interesantes... Putos arcos asquerosos... ¡10.000! ¡Lang bow! 3 a 10 Mejor que el que tengo... ¡Dámelo! ¡Qué bonitas... Armaduras! ¡Están carísimas! Se vendo este... Ya... Vámonos... ¡Mira! ¡Ese güey me quiere decir algo de una cuesta! Mira... ¡Para que se me hagan una experiencia muy extraña! ¡Sé que tienes un gran conocimiento de esas monstruosidades Que adhabilizan la laberina! ¡Por supuesto! ¡Yo sé todo del laberinto! Estuve despertando durante la noche con un sonido de escritura, solo ayudó a escuchar algo que sucedió Cuando miré de mi habitación, vi las formas de criaturas pequeñas demonios en el inverno En el momento en que se salieron, pero no podía retirar el signo de mi inverno No sé por qué los demonios retirarían mi signo de mi inverno No sé por qué los demonios robaron mi letrero, pero dejan ¿Pero dejan qué? De mágico Por un momento El letrero de Odon Tengo una experiencia extraña para relatar Sé que tienes un gran conocimiento de esas monstruosidades que inhabitan el labyrinth Y esto es algo que no puedo entender por la vida de mí Estuve despertando durante la noche con un sonido chileante junto afuera de mi carrera Andando con el mirazo afuera de mirando y las formas de criaturas demoníacas en el patio de la posada Oyeron, pero no antes de robar el letrero de mi posada No sé por qué los demonios robaron mi letrero, pero dejan a mi familia en paz Es raro, ¿verdad? ¡Ay! ¡Cállate! Me dijo que fuera al norte este güey ¿Pero cuál es el norte? ¿El norte es este o este? El laberinto es el chido porque Ahí subes de nivel y es la historia principal, pero También hay algunas side quests Muy legendarias En este juego Que nadie se pone a revisar ¿Por qué no lo hacen? Si está bien chido el juego No, la verdad no tanto Bueno, no me gusta Es de los old school, esta mamada El tiempo nos alcanzó y no nos dimos cuenta ¡Ah! Me dijo que fuera a la carretera del norte Ya voy a ir hasta el pozo Ese señor ¡Ah! Adria la bruja Todavía no tiene quest para mí Aquí hay unos Vacas Ahí está mi portal No encontré nada de esta cue La roca mágica ¿Será por abajo? No lo sé Dijo al norte Así que no creo O para acá Ahí está el borrachín Ahí está el borrachín Ahí está el borrachín No puedo llegar de aquí No puedo llegar de aquí Ahí yo qué sé Vamos a seguirle No sé Me va a llenar de búsquedas Esta mamada Y no venden nada De scrolls De servirse en la ciudad Bienvenidos a la tabina De la luz de la luz Este güey te dice cosas importantes Pero ojalá no hablara En calave todo el tiempo Mira, estoy haciendo un negocio aquí No envío información Y no me preocupo De algún rey que ha sido muerto Llego que yo he sido vivo Si necesitas algo Para usar este rey de los muertos Ahí puedo ayudarte A ver Este güey vende cosas Pero no te dice qué No mames Está bien caro No me voy a sacar tanto dinero yo Vámonos de regreso ya Fuck it Uff Va a seguir explorando La cuevilla Aquí nomás Podría hacer la quest Del pozo amenado También Pero quiero subir todavía Un poco más de nivel Oh Qué velocidad Bro What, 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 what Ah, mira Es la quest Del letra de ese güey Oh Tu ser quien mata todo Tu conseguir estandarte mágico Nosotros atacar Va a dejar con vida Tu matar feos grandes Y volver a magia Ir tras esquina Y poder encontrar feos Tu dar Tu ir No la entendí Ah, mira Que le traiga un Estandarte de Los feos Que no sabemos Quienes son esos feos Todavía Pero la averiguaremos Señora No estoy molestando Uy Hasta el nivel 5 Oh Mira Overlord Oh Si no son fuertes Estos güeyes Tienen un buen de vida Siete Quince Ocho Fallado Quince Oh Desgraciados Pinchas cositas Que van volando Que asquerosos Oh Oh Unos 9 Calle Si ustedes no están molestando Overlords Supongo que a eso Se refiere con feos Ojalá tuviera más Ay Más ataque Langbow Que va a ser Va a ser la misma Mamada Que acabo de comprar 3 a 10 3 a 10 Es lo mismo Chari Me acuerdo De aprender Un poco de magia Para aprender La magia de curación Oh Oh Son muchos Oh Que poder Oh Lo bueno que son lentos Oh Muere por favor Ok Ok Ya no siguieron usando La herramienta Por mi casa Así que Puedo seguir grabando Malditos Desgraciados Los voy a matar Son bien fuertes Tienen mucha vida No sé Yo soy débil Creías que me ibas a matar Ojalá me den su estandarte Y no tenga que bajar Hasta abajo Sí Sí Taberno Taberno Ay malita sea No tengo espacio Esta es la del güey ese Muérete Oh No sé Le puedo dar su estandarte Al Al güey ese Al De la taberna O a los demonios Estos ¿Tienes que dar? Sí Bien Vamos ¿Cuál es la hora? Nos matamos Con la magia Oh ¿Qué diablos? Y aún así Llegan Oh Desgraciados Aún así Aunque les di La El 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 ese De la taberna Empezaron a atacar Quería que me dieran Cosas No sé Ah Esa mamada ¿Qué? ¿Para dónde Tengo que ir? Oh No Son muchos No He sido Rodeado F Morí Oh Y luego Y luego Reiniciar en la ciudad Creo que no perdí nada Sonó un chingo No mames Debí darle su estandarte Al otro güey Júrame Ah no No perdí nada De hecho Pero sonó un chingo No pues de hecho Tengo que regresar Caminando Hasta allá Compro más pociones De curación Bueno hasta la dos Aquí está el waypoint Todavía que los ayudo Me matan Eso nos enseñará Nunca confiar con Nunca confiar A los demonios Nada Catedral Nivel 2 Si es una catedral Yo lo sabía Lo predije Pasaje de agua Ah mira Es el de la quest ¿No? Es la quest Del pozo envenenado Si Según yo Estaba afuera Según yo Este pasaje Hacia Esa búsqueda Del pozo envenenado Estaba afuera Lo vi en un video Lo vamos a hacer Es que aquí salen Minotauros Hilos Fleshclone Ah maldita sida Ni les doy Por favor Solo Tienes que Derrotarlos A los monstruos Que hay aquí Y llegas al pozo Es que pensé Que los Minotauros Eran más Poderosos Pero aparentemente No El esqueleto Enorme De la tumba De Leoric Está bien Cañón Aparte Del arquero Es la onda Un arco Un arco Pequeño Ya No puedo No tengo Espacio Mira Es aquí Está bien En corto Uy Veí un jefe Fleshclone Es arquero También Si son como Minotauros ¿No? Que son Mira Rakumak El envenenador Que anda Envenenando El pozo Que le pasa Ay Tiene un buen De vida Está loquillo Que le pasa Ay Me dio Un pendejo Escudo Feo Pero Denme A ver Menos 5 Fuerza Daño 1 4 Ah no Toma Tu mamada Ah Ah no Es el Dije Ah Me soltó Un arco No wey Es el que acabo De tirar Baboso Blood Rock Bucklar Un espudo Feo Ay Resiste la magia Resiste el Rayo No Lo voy a vender Terminamos una quest Del pozo Wow Estaba super sencillo No quería entrar por aquí Yo dije Ay no Está bien difícil Nada que Está bien fácil No nos dan nada ¿O qué? Experiencia Vamos a hablar Con el que nos dio la quest ¿Quién era? Por cierto Ay no Usé una cura Sin querer Queriendo Al Portal Hacia Tristan Ella Pueden beber Agua Desenvenen El pozo Soy El héroe A ver Fue Él Claro Claro Wey Y Tiene la esperanza No Tiene la esperanza Y No Debería Tiene la esperanza Vamos por un pendejo Anillo No identificado Tengo que identificarlo Señor por acá Aquí ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Bonito Anillo 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 ¿Qué? Anillo Anillo de la verdad Resiste todo El 10% Menos Uno Daño Tomado De los monstruos Bien Ah Estoy Agarrando un anillo Que me da Menos 7% Al daño Crítico Pensé que me Lo subía Qué mamada Finche Escudo Me gusta Tengo un montón De 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 Pociones Me lo puedo comprar Wow ¿Qué puedo hacer Para ti? Eh Daño Ay No mames No 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 hace nada Sigamos A la catedral Bajaré Hasta el nivel 4 Que está lleno De monstruos Pero ya tengo Un anillo Anillo De la verdad Resiste a todo Y me Baja El daño Que recibo De los enemigos Ay Un b-boot ¿Qué dice En el stream? Nivel Newbie 20 horas 31 monedas Ah Ni idea Yo no sé Nada de Twitch Para qué Les engaño Estoy Por cierto Streamando Esto Por Twitch A la vez Que grabo Videos Para YouTube Uy Son un chingo No mames Son un buen Están drogados Ay Luego Tuve Un esqueleto Ahí Son un putero Relájense Ah Desgraciados Relájense Dos Kilos Corre Corre Si los puedo matar Si los puedo matar Tengo muchas pociones No me matan Ah No No mames Son un putero ¿Qué? Oh Oh Aquí me morí ¡Son un putero! Salen más todavía ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Por favor ¡Son un chingo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, me morí! ¡No! Es que te rodea animalio, verga F Pinches mamás Señor, deféndame curas Lo bueno es que son medio baratos ¡Wow! Si podemos, si podemos Será el final de este episodio El matar a todos esos Monstruos De que está difícil, está difícil Al nivel 3 Y luego al nivel 4 Ya Están bien locos Están bien locos Estos son un chingo Estos son un putero Si puedo quedarme En este En esta puerta Para matarlos de uno en uno Aunque me hagan tantito daño Si, está funcionando No son infinitos Ese truco No se lo sabían Uy, ve Es el jefe Chingo de daño Que me hace Tiene un buen de vida Au, au Pégale Tú pégale Tú pégale, güey Tú pégale, morra Tenemos pociones Tú pégale Oh, me dio un arco Mío Bien Lo hemos logrado Ah Bien Pues así Daré fin A este episodio Y también al stream Espero que les esté gustando Les haya gustado No olviden suscribirse Dar like Y comentar Genial Un longbow Dorado Más chance Al crítico Dos A seis De daño De fuego Más cuatro De Destreza Uf Y sigue costó Su trabajo Su trabajo Costó No quería usar Esa poción Voy a Subir Magia ¿Por qué dice Diecisiete Requerida Ah Es que tengo Algo Que me está Bajando La magia Menos Seiza Magia Tiene esta Cosa Ni Pudo Al menos Para aprender El hechizo De curación El hechizo Nivel Uno Hay varios niveles Ay Qué culeros Se me rompió Ah No No Se me rompió Sí Sí Este arco Lanza Flechas De fuego Jajaja Jajaja Hermoso Lástima que luego hay enemigos Que son de fuego No me va a servir mucho Este Arco Pero pues bueno Ya exploré Absolutamente Todo el nivel Cuatro Aparentemente O no Me falta este espacio Todavía Vamos a terminar De explorar Este espacio No lo sé Ah Sí Cierto Aquí hay trampas Ojo Salieron Un buen Mono Uy Un Se llama Blade Troll Ese señor Es un señor Malo Más Monos En masa Bueno No son tantos Esta vez Ay 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 Un poquitos Pero aún así Están loquillos Ay Ay Señor por favor Con porte Se no ve Todos los cadáveres De minions Que acabo de matar Ahorita Yo tiene mucha vida Es que no le estaba Pegando a él Aún así Tiene mucha vida Y ve Cómo me hace De daño Wow No me dio nada Señor fuerte Es usted Es usted Muy fuerte Se murió Oh ¿Qué es esta cosa? Skullcap No identificada No tengo Ay Deja de usar Las malditas Pociones En lo wey Es que las estoy Moviendo Se quedan Ahí Por favor Son de cura Ay no sé Es que ya está Muy Largo Este Este nivel Y no encuentro Todavía Al Al Carnicero Que es Se supone Que es el Primero Que se encuentra Uno Pero Está mucho Más Largo El mod Y aparte Tengo la Expansión Y no sé Qué pedo Con la Expansión Porque no sé Si ya está Activada O la Tengo que Activar Mira Otro Señor Fuerte Mold Mold El Impalador Hasta Tienes Nombre Y Leyenda Ya Ni Yo Ay Ay Están Muy Fuertes Están Muy Fuertes Señor Por favor Compártese Soy Una señorita Me da Un cimitarra Para venderla Al menos Está buena Escófago Ah No es molesto Que ven Que te peguen Desde quién sabe Dónde Ah Ah Mira Un scroll Para regresar A la ciudad Eso Es muy útil No sé Con qué cantidad De zoom Jugar Pero qué bueno Que tiene zoom Poción De curación Me espantó Esa poción No sabía No sabía De dónde Salía Y Está Súper Ah Mira Aquí está El Weapon Point Uy Muchos Muchos Esqueletos Spooky Scary Skeletons Ah Ah No Qué mal Chiste Ah Una capilla No identificata También hay un hechizo De identificar Tengo el hechizo De inflavisión Puedo ver Puedo ver los monstruos La voy a activar Aquí ni hay nada No sé Ah Tenían trampas Es lo más clásico Este Este personaje Pude agarrar Alguno de la expansión Pero no Yo quiero este Con este Lo acabé Hace muchos años Con el Roach Con el arquero Oh Qué es eso De allí Uh Parece un jefazo Qué hay aquí Señores Hola Cómo están Vengo a saludarlos Están solillos Es ese El carnicero Nah Creo que no No me da Dar una quest Sé bien 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 Hola ¿Cómo estás? Carbarth el débil Tiene Haste Hola Ay, no pussy Esto todo lo hiciste, ¿verdad? Todo fue parte de tu plan ¿Querías que me muriera con esa trampa? Mira, un sasch Un sasquatch Lo voy a dejar pipir, ya que creo que ni lo puedo matar De todas formas Manapotion Wow, tiene mucha velocidad de ataque Esto Ay, ay Nada más dale Y no camines hacia ellos Ah ¿Por qué no está funcionando el hechizo de Night Vision? ¿Por qué no está funcionando el hechizo de Night Vision? ¿Qué es eso? Ah, eso no es un libro Ray Realms, Beyond los Reinos, más allá Yo qué sé Vamos a ver qué dice ¿What the fuck? A Diablo Diablo, Lord of Terror And survivor of the dark exile When he awakened from his long slumber My Lord and Master spoke to me Of secrets that few mortals know He told me the kingdoms of the high heavens And the pits of the burning hell Engage in an eternal war Eterna guerra Eterna guerra ¡Claro que sí, señor! Lo que usted diga Hay muchos monos todavía Lo dejaré aquí Nos veremos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!